Y ganaderos y gremios del municipio de Arauca realizan mesas de trabajo con Corporinoquia por la demora de las licencias ambientales. El verano está a punto de terminar y no se ha arrancado ninguna obra. Concejales del municipio de Arauca y ganaderos se han venido reuniendo con los funcionarios de Corporinoquia para agilizar los trámites de las licencias ambientales para iniciar los trabajos de algunas obras. En el día de ayer un gremio ganadero, finqueros, arroceros, estuvimos visitando a Corporinoquia viendo la problemática que se nos viene. Tenemos los recursos de parte de la administración departamental, recursos que hay por parte de la administración municipal hacia diferentes obras en el municipio de Arauca, más en el casco rural. Y esto tenemos demora y esta demora nos va a perjudicar demasiado ya que el invierno se nos aproxima. Hacer mantenimiento a 500 kilómetros de vía terciaria no duramos un mes, seguro más. Y si vamos a la limpieza de los caños, también es una problemática grandísima. ¿Por qué? Porque si crecen los ríos, el río Arauca no crece, nos inunda el río Sinai y se nos tapa ese río, se nos tapa el caño de Abusaca, se nos tapa el caño Maneguero, que son los recursos que hay para esta limpieza. El concejal de Arauca manifestó que en la tarde de hoy continuará la reunión con los delegados de Corporinoquia de Arauca. La verdad es que no nos recibió el director, se estaba viajando, pero la persona que nos atendió, nos atendió de buena forma. Dijo que nos coloraba que en el día de hoy, a partir de la tarde, vamos a estar con ellos allá en Corporinoquia, viendo qué respuesta nos da sobre la inquietud que tenemos nosotros los ganaderos, agricultores, gente de las habanas, para que nuestras vías terciarias vuelvan. Si no, este verano, este invierno, no creo que entren carros a muchos sectores por el mantenimiento que está muy mala, muy mala las carreteras a nivel terciaria. Según el líder político, la respuesta por el momento de Corporinoquia es que tienen un tiempo para realizar el respectivo trámite de las licencias ambientales. Yo dije que tienen un proceso, que tienen un tiempo para expedirlas, pero nosotros estamos diciendo que nos hagan ese favor, que nos ayuden, porque la verdad es que el casco rural de nuestro municipio está muy difícil, las vías terciarias están acabadas, entonces necesitamos hacerles el mantenimiento y gracias a Dios hay unos recursos a nivel departamental para mantenimiento de 500 kilómetros. Durante la reunión también se tocó el tema de la sequía que se está presentando en las sabanas del municipio de Arauca y donde ya han muerto varios animales. También le toqué el tema al señor que nos atendió, al ingeniero, el tema gravísimo que tenemos en estos momentos, la sequía, vea que se están muriendo los animales. Y hay unos recursos para compensación con Corporinoquia, de parte del municipio de Arauca, que les dice por qué no utilizan esos dineros para montar un proyecto importante para este problema que están pasando los animales en las sabanas de Arauca, muriéndose por falta de agua. En las horas de la tarde volverán a retomar la mesa de diálogos entre ganaderos y funcionarios de Corporinoquia. Hoy a partir de las 2 de la tarde estaremos otra vez, los invitamos a los medios de comunicación que nos acompañen, allá vamos a estar a las 2 de la tarde en Corporinoquia esperando una respuesta. El presidente de Azos Habana le dijo, sí queremos que nos den una respuesta, pero que sea favorable. No que nos digan, sí le vamos a aclarar, pero eso demora tantos días, porque eso no da espera, eso no da espera. Esperar 30, 40 días para que nos den una licencia para un proyecto de mantenimiento de vía o de la pavimentación de la vía Caracol, también están peleando esa gente del sector, porque está la plata, estamos esperando para que den la licencia para empezar esa pavimentación que falta unos kilómetros que es parte de la gobernación. Los contratistas esperan que se agilicen los trámites de las licencias ambientales para iniciar las respectivas obras en el departamento de Arauca. ¡Gracias!